Señales de que tu gato te ama, parte 2. Cola erecta. La cola erguida puede muy bien ser la forma más obvia para que los gatos muestren afecto. Cuando un gato camina con la cola erguida, dice que se siente cómodo contigo. Una curva al final de su cola significa que está aún más emocionada de verte. Entonces, si bien es posible que no aprecies la vista cuando su cola está erguida y la mitad de su espalda está en tu cara, tu gato en realidad está diciendo que te ama. Frotándose contra tus piernas. Si alguna vez has visto interactuar a amigos gatos, probablemente hayas notado que se frotan la cara. Incluso pueden hacerle esto a los perros si tienen una relación lo suficientemente cercana. Frotar contra tus piernas significa lo mismo. Es una forma de decir, hola, te amo y por favor acaríciame. Te están dejando saber que están buscando un vínculo. Pide cariño. Cuando tu gato te pide afecto, no es necesariamente un acto egoísta. Esta es una de las pocas formas en que tu gato sabe cómo vincularse contigo. Por lo tanto, pedir afecto también es una forma de demostrar afecto. Traer regalos. A. Deco o muerto, ratón o pájaro. Nada más desagradable, ¿verdad? Aunque los gatos han sido domesticados durante mil años, han conservado los fuertes instintos de caza de sus antepasados. ¿Qué tiene esto que ver contigo? En la naturaleza, las madres gatas traen presas a sus gatitos para enseñarles a cazar. Cuando son domesticados y castrados con frecuencia, no tienen descendencia para transmitir sus conocimientos de caza. Así que están tratando de pasarlo a usted. Es un acto de amor. Ron roneo. Muchos dueños de mascotas piensan que el ronroneo es una señal de afecto. Eso puede ser cierto, pero hay otra posibilidad. Los gatos también pueden ronronear cuando tienen hambre y algunos incluso ronronean cuando están enojados o ansiosos. La evidencia. La investigación sobre la cognición animal descubrió que los gatos reaccionan con afecto cuando escuchan las voces de sus dueños. Orientarán sus cabezas y oídos hacia el sonido y sus pupilas se dilatarán, lo que es un signo de excitación. En otro estudio, los especialistas en comportamiento animal descubrieron que los gatos recuerdan la amabilidad y el afecto y es probable que los devuelvan más tarde.